Hoy lunes 23 de junio se reúne el Consejo de Gerencia para resolver de forma definitiva el programa de ayudas 2013 al que se han presentado un total de 132 solicitudes y es que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería trabaja en el programa de ayudas a la rehabilitación privada para el ejercicio 2014. La iniciativa destinará alrededor de un millón de euros a la conservación y rehabilitación de inmuebles de la capital, en total de 49. Las obras de rehabilitación y conservación que se van a sufragar con ayudas municipales. En el programa 2013, que ahora toca a su fin, se resolvió que sería la zona del entorno del mercado central la que primaría a la hora de conceder ayudas para la conservación de edificios y su rehabilitación. Desde que en 1996 el Ayuntamiento de Almería convocara este programa de ayudas para la rehabilitación privada, se han repartido alrededor de 10 millones de euros. Se han presentado hasta 774 solicitudes, de las que unas 400 habrían recibido en línea presupuestaria.